¡Buenos días, mis amados! ¡Es mi cumpleaños! ¡Sí, estoy muy contenta porque es mi cumpleaños! ¡Ando súper chiflada! Y aquí está Junior Está Junior y mi esposa está por allá Al costado Se levantaron súper temprano, estaba yo dormida De hecho, en mi Instagram compartí una foto Compartí una foto De yo estaba toda dormida Y mi cara así, bueno, todavía la traigo igual Pero sí, y llegó Junior Y mi esposo Y bueno, desperté, de hecho, y no estaban Y al ratito llegaron y llegaron cantando Happy Birthday Y me trajeron flores, y me trajeron un pastel Y me trajeron todas mis golosinas favoritas Este, Turtles Y Ferrero Rocher Y un Lang Lang Que es como un panecito Que de hecho ya me lo comí Así que no los puedo poner, no los puedo grabar Porque ya me lo comí Pero en mi Instagram puse una foto Sí, eso, además ya lo can Ese es mi, como que mi pastry favorito Desde que era pequeña Así que estoy bien contenta Y súper feliz Y bueno, les voy a mostrar este Mi pastelito y eso que me quiero comprar Me encantan las flores Están súper coloridas Y vean, mis chocolates Y mi pastel súper rico So good Estoy tan contenta Thanks, babe Y el Junior Me sorprendieron Por ahí anda mi sobrina Pero sí, estoy súper contenta Así que pues Acompáñenos en este día Voy a estar vloggeando Porque pues estoy súper feliz Que de hecho estamos de regreso En la Isla del Padre Nos regresamos Porque mi esposo me preguntó Cada año tengo fiesta Siempre, cada año Yo creo que es la primer vez En toda mi vida Que no tengo fiesta de cumpleaños Pero porque decidí Que quería regresar a la isla La última vez que vinimos Que ya ven que les grabé Este, estuve haciendo vlog Pues me la pasé tan bien Fue súper relaxing Bien divertida Así con mi familia inmediata Entonces me la pasé tan bonito Que dije mi esposo ¿Quieres fiesta? ¿O qué quieres hacer? Dijo ¿Podemos ir a la isla? Y así como que sí Vamos al fin Entonces nos vinimos El fin de semana A la isla del Padre Llegamos el viernes Hoy es sábado Que es cuando oficialmente Mi cumpleaños Empecé a cerrar desde ayer Pero sí Entonces aquí estamos Y pues más tarde Vamos a hacer una Una carnita asada Aquí en el hotel Vamos a andar a la playa Durante el día Quiero ir otra vez Ahí al lugar Donde fuimos la vez pasada De lo de los cocodrilos Espero que esta vez La vez pasada Vimos a un cocodrilo Pero está así como que escondido Entonces espero que esta vez Veamos como que Más cocodrilos o animales Así a mí me encanta eso Entonces sí Eso es lo que quiero hacer Para mi cumpleaños Ahorita vamos a ir para allá Y luego más tarde Vamos a ir a comer Y luego vamos a ir a la playa Y así ¡Suscríbete! 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 Quac, quac, quado, waddle All day long Quac, quac, quado, waddle ¿Sabes some dead songs? ¡Suscríbete! Así que la gente entiende piddling Stuff like that no todos lo hicieron el español es catán, ¿verdad? catfish muy grande y solo estoy sentadito, ah estaré buscando comida pero como comer pescado chiquito, ¿verdad? pero que comer probablemente no 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 con calabacitas empanizadas oh my goodness no y yo mis tostadas así se ve they look like beans but with two different kinds of dishes yeah ho ¡Suscríbete! 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 Vean lo que nos acabaron de traer los pesitos ¡Que rico! Vean lo que acaban de encontrar Junior en el agua Imagínense que alguien se metí con eso, que miedo Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mis hermosos, ya me despido. Tengo muchísimo sueño. Me lo pasé súper lindo, súper bonito. Pero yo sola voy a dormir. Yo sola voy a dormir. Hasta mañana. Bye. Gracias por acompañarme este día. Los quiero.